Aquí te vamos, de lado a todos, aquí está la boca acomodada. Y al lado también una rosita más intenso. Sí. Exacto. No hay que poder hacer, pero es como para hacer fácil negocio. Doctor, si les puedo explicar un poquito cómo fue que se bajó el recurso para que les quede claro. Fue a través del grupo de productores y luego se hizo la gestión a la gestión. Bueno, primero había el interés del grupo de productores y hay una instancia de Zagarpa que se llama la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, que está ahí en México. Aquí hay una fundación Produce en Jalisco, pero ya está muy hecha su trabajo. Normalmente las demandas que están en cola ahí tienen uno o dos años esperando para poder pasar y trabajan mucho entre el mismo gobierno, con Minifab y con otras instancias. Entonces nosotros nos fuimos a buscar recursos a la Coordinadora de México, a través de un componente que sale en las reglas de operación que se llama recursos genéticos. Entonces en ese componente de recursos genéticos se metieron dos expedientes para el agrillo. Uno, el de la parte que se está haciendo aquí con el doctor y en el centro médico, que es toda la parte de análisis y se llama caracterización y uso sustentable. Es decir, vamos a ver qué es lo que tenemos y en dónde se puede usar. Ese fue uno de los expedientes de la Coordinadora de Fundaciones Produce y el otro es para la recuperación del cultivo y entró también por recursos genéticos. Entraron como expedientes gemelos, pues. Tuvieron que hacerse dos porque no cabía todo en uno. Los objetivos de uno no se veían muy claros con el otro, entonces nos pidieron que lo hiciéramos en dos expedientes, pero fue a través de la Coordinadora de Fundaciones Produce. ¿Cómo se hace? Esa garpa. O sea, ellos dependen del recurso de esa garpa, pero una vez que les dan el dinero ellos son autónomos. Entonces ellos ministran a la organización y la organización es la responsable de hacer los reportes técnicos y financieros.